Buenas tardes, por este medio nos estamos dirigiendo a todos los lectores de este prestigioso de Aries Costa Verde, que nos permite, nos da la oportunidad de ponernos en contacto con San Juan, con la provincia, con el país y con el mundo. Aprovechamos para hacer una invitación a todos nuestros amigos y a todos los que nos conocemos, pero que vengan al municipio de Aries San Juan a conocer sus bellezas naturales, a disfrutar de este asuelto de Semana Santa en las hermosas playas que nosotros disponemos y que están a su disposición. Tener un fin de semana no solamente religioso, se puede compartir con la religión, se puede también disfrutar con la familia, pero un ambiente sano, un ambiente seguro, donde el Ayuntamiento Municipal de Aries San Juan ha conformado su PEMR, que es el Programa de Prevención, Mitigación y Respuesta, o lo que le llamamos también Código Municipal, y estamos con 168 hombres a disposición de todos nuestros visitantes para ofrecerles seguridad. Pueden venir a San Juan sabiendo que la familia va a estar segura, que no tenemos ningún riesgo de que en alguna playa no tengamos el operativo preparado para que la familia pueda disfrutar. Así es que lo invitamos a visitar nuestro municipio y a tener una Semana Santa llena llena de confort, llena de alegría, pero principalmente llena de seguridad. Muchas gracias a Costa Verde y a todos los que la conforman por dando la oportunidad de llegar hasta todos ustedes. Buenas tardes.